Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señoría. Le agradezco muy sinceramente el tono de su intervención y la propuesta de trabajar juntos en este campo, porque este es un asunto capital, es un asunto fundamental para Marbella y yo diría que en general para el litoral español. Así que confío en que en algo tan relevante para el conjunto de la economía y del capital natural que debemos dejar en herencia a nuestros hijos y nietos podamos trabajar juntos. Del mismo modo que espero, tras las elecciones del pasado domingo, poder tener una interlocución fluida y fructífera en defensa de los derechos ambientales en Andalucía, así como una tierra aliada con la protección de los ecosistemas que evite que nos bebamos el agua de nuestros hijos y nietos y podamos responder a los desafíos en materia de energía y el reto demográfico con el Gobierno que sale de las urnas. También, evidentemente, con los ayuntamientos y, en particular, con los alcaldes y alcaldesas de los municipios del litoral, afectados de forma importante por el cambio climático, porque somos muchos los que queremos afrontar los retos que tenemos delante trabajando juntos. Hace tan solo dos semanas un compañero de ustedes, del Grupo de Ciudadanos, me interpelaba con respecto a la preservación de la costa andaluza. Y uno de esos retos a los que tenemos que responder, poniendo la vista tanto en el corto plazo para afrontar la recuperación tras distintos sucesos meteorológicos extremos, como en el medio y en el largo plazo, para prepararnos para la adaptación al cambio climático en el litoral, pero también para lograr una mejor defensa y evitar que la intervención de las actividades humanas impidan la natural evolución de nuestros ecosistemas desde el interior afectando a la costa. La Andalucía, les decía en aquella ocasión, cuenta con un litoral particularmente atractivo en el que el turismo, tal y como usted indicaba, constituye uno de los principales motores económicos. Y, singularmente, las playas en la provincia de Málaga son especialmente concurridas y suponen un atractivo que concentra el desarrollo económico de pueblos y ciudades costeras. En Málaga, desde el Palo hasta la Manilva, cuentan con retos específicos y, en lo referido a las políticas de medio y largo plazo, en marzo de 2019 iniciamos la redacción de la Estrategia para la Protección de la Costa en la provincia de Málaga, que finalizamos en el año 2021. Este programa, financiado con cargo al apoyo de las reformas estructurales de la Unión Europea, nos ha permitido avanzar de forma importante y los proyectos que se hagan a partir de la Estrategia tendrán que compartir sus objetivos con un cambio de paradigma particularmente relevante de cara a la restauración del litoral, tomando como referencia la restauración de playas, dunas, humedales y acantilados actualmente en erosión y que probablemente se sigan viendo degradados en los próximos años. Les quiero recordar algo clave que conocen bien y es que los beneficios de protegernos frente al incremento de las inundaciones costeras, la protección del litoral compensa con creces los costes que supondría, tanto desde el punto de vista social y económico, no solamente ambiental, la no adaptación a los efectos del cambio climático. Pero usted me pregunta por algunas cuestiones concretas con respecto a proyectos que se están tramitando por parte de la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio. En primer lugar, habla del proyecto para la remodelación del borde litoral entre las desembocaduras del río Guadalmina y el río Guadalaiza en San Pedro de Alcántara, en Marbella. Le puedo asegurar que nadie más que el propio ministerio busca la estabilización del litoral, de sus playas y la manera en la que lograr que esto tenga lugar con carácter permanente. El proyecto al que usted se refiere, en efecto, se sometió a información pública y, a la vista de las alegaciones presentadas, se hizo necesario pasar de una tramitación ambiental simplificada a una actuación que debe someterse al procedimiento ordinario. La Dirección General de la Costa contrató la redacción del estudio de impacto ambiental para su tramitación por procedimiento ordinario, que se encuentra redactado en estos momentos, sometido a información pública hasta febrero de 2022, en el que fue remitido a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. Su licitación, por tanto, presupuestada para este año, está pendiente de obtener la declaración de impacto ambiental favorable, que confiemos se pueda materializar en breve. Tiene un presupuesto base de siete millones y medio de euros y un plazo de ejecución de nueve meses. Así que, el proyecto que persigue la mejora de las playas de San Pedro de Alcántara, mediante la aportación de unos 210.000 metros cúbicos de arena y la estabilización de las mismas, con cinco espigones perpendiculares a la costa de entre 100 y 190 metros, está pendiente de esta aprobación definitiva. Con respecto a las actuaciones de regeneración de playa entre las playas de Venus y Punta del Halcón, que constituyen las playas centrales de Marbella, se han redactado dos proyectos en esta zona. El de regeneración de playa entre la playa de Venus y la Punta del Halcón, en el término municipal de Marbella, así como su estudio de impacto ambiental, fueron sometidos a información pública y, en febrero de 2022, se remitió a la Dirección General de Calidad y Evaluación de Impacto Ambiental. Consiste en la regeneración de la estabilización de las playas, mediante la aportación de un volumen importante de arena, 200.000 metros cúbicos, y la estabilización de las mismas con dos diques, exentos de unos 100 metros de longitud, a una distancia de 145 metros de la costa. Y el proyecto básico de remodelación del paseo marítimo del tramo litoral desde la playa de Venus hasta Punta del Halcón y retirada de la tubería de saneamiento de la playa, que fue sometido también a información pública y no precisa declaración de impacto ambiental, hemos activado aquellos procedimientos que nos permitan recuperar los terrenos de dominio público en estos momentos ocupados. Cuenta con un presupuesto base de licitación de 1.183.000 euros y un plazo de ejecución estimado de cuatro meses. Como resumen del proyecto, incorporamos la remodelación del paseo marítimo en el tramo litoral y la retirada del colector, al que antes indicaba, con la reposición de unos 4,25 kilómetros de tubería de saneamiento bajo el nuevo paseo marítimo. En relación con este proyecto, hay que decir que ese paseo, cuya remodelación ahora se plantea, como usted bien sabe, porque hizo declaraciones al respecto en su momento, fue construido por el Ayuntamiento de Marbella, siendo alcalde Jesús Gil. Permítame que le describa los problemas de legalidad que tiene ese paseo. La remodelación empezó a construirse en el verano del 92, sin título alguno que lo amparase, motivo por el cual sincó un expediente sancionador con fecha 17 de septiembre del año 92, expediente que fue resuelto el año 1993 con una multa al Ayuntamiento de Marbella de 1,2 millones de euros, además de la obligación de restituir las cosas al Estado anterior. La multa pasó a premio el 21 de diciembre de 1998, una vez que el Tribunal Supremo confirmó la resolución sancionadora dictada por el Consejo de Ministros. El paseo nunca ha dejado de utilizarse, no se han resuelto las consecuencias de ese procedimiento sancionador, ni el Ayuntamiento ha cumplido plenamente la resolución sancionadora. Así que la ejecución de este proyecto supondría la restitución de la legalidad, en tanto supone el levantamiento de lo ilegalmente construido por el Ayuntamiento. Y con respecto a las obras de emergencia, le diré que los temporales de marzo y principios de abril provocaron daños en el litoral de Andalucía y, en particular, de Málaga, motivo por el cual, tal y como tuve ocasión de detallar hace dos semanas, declaramos las obras de emergencia y activamos más de dos millones en la provincia de Málaga. En Marbella se produjo una erosión muy importante de las dunas existentes entre el puerto de Cabo Pino y el puerto pesquero de La Bajadilla, así como en las playas de Fontanilla, Casablanca y San Pedro de Alcántara. Hemos aportado arena de la playa del Cable, de las playas apoyadas en Cabo Pino y en la desembocadura del río Guadalmina. El importe de las actuaciones en Marbella asciende a 460.000 euros y el volumen de arena movido es de 150.000 metros cúbicos. Las actuaciones confiamos en que puedan estar terminadas, completadas a lo largo de este mes de junio. España está ejecutando actuaciones en el litoral andaluz. Lo hace en Málaga, en Marbella. Lo hace en otros muchos puntos del litoral andaluz. Lo hace en otras muchas comunidades autónomas. Lo hace en el corto plazo, frente a estos eventos meteorológicos extremos. Lo hacemos con la convicción de que, en todo caso, necesitamos proyectos con mirada de medio y largo plazo, aumentando la resiliencia y la adaptación frente al cambio climático y haciendo que el litoral se convierta en una garantía de resiliencia frente a los nuevos fenómenos meteorológicos extremos y a las dificultades que desde el interior hemos generado. No obstante, la contribución y el apoyo de los ayuntamientos es clave. Es fundamental una buena ordenación urbanística, una buena gestión de las infraestructuras. Evitar que los obstáculos hechos por la mano del hombre generen un problema incrementado a lo largo de los años es clave. Alcaldesa, con mucho gusto, quedamos a su disposición para, si, como usted dice, podemos trabajar juntos en el fortalecimiento de la resiliencia del litoral de Marbella, nos pongamos manos a la obra cuanto antes. Muchas gracias. Muchas gracias, vicepresidenta. Tiene la palabra...